Ok amigos, vamos a iniciar el juego, va a ser la video reacción para ver que es lo que trae la nueva temporada 2 que es lo que trae la nueva temporada 2 de Fortnite así que vamos a ver que tal, vamos a darle y la cancioncita me suena algo así como despías la famosa banana what? miren al red pool, hay un red pool en el juego jaja, se quedan en los, jaja el chanequito, jaja, queda con el chanequito what? what? y el red pool en el árbol ah, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es lo malísimo la verdad, es lo malísimo te damos la bienvenida a la agencia, hablaron muy bien sobre ti este es tu escondite, compra el pase de batalla para reclutar a este equipo de agentes miabúsculos, un sicario felino capaz de soportar cualquier lametón midas, una mente maestra con un toque dorado maya, una especialista de la personalización que es ser exclusiva para ti y mucho más se va a poder personalizar ese, ese es genial es eso a lo largo de la temporada completarás misiones para conseguir una versión adicional a tus agentes de pase de batalla el poder, espectro o sombra, elige sabiamente además participarás en operaciones por tiempo ilimitado, que cambiarán el destino de la isla para siempre tu futuro comienza comprando el pase de batalla consigue tu equipo de agentes, 1500 monedas B y objetos completamente nuevos el futuro está en tus manos, sabemos que tomarás las decisiones correctas ¿eso que es? cambio de nuevo, caricaturas, bueno se los dije Deadpool, yo vi en el trailer un Deadpool, yo ahorita lo vi dice, comprar pase de batalla vamos a comprarlo amigos, voy a comprar el básico porque pues no tengo tanto mora y aparte hoy voy a dar los premios de los ganadores voy a regular dos pases de batalla, entonces no lo podré comprar completo así que vamos a darle miren aquí abajito donde dice marca registrada 20, 20, Marvel uh, una descolaboración con Marvel totalmente genial amigos, vamos a entrar a ver confirmo y pase de batalla desbloqueado ok la banana es lo que no me gusta, que repiten las skins osea me lo hubieran dado con ya tengo la banana, nada mas me hubieran puesto la ropa y ya pero pues bueno ahí los objetos miren, solo me dieron esos dos que asco ok, aquí vamos a visualizar la banana y no me deja editar los esquilos ok ese si uah es una skin que casi nadie va a usar por lo grande que es ok, vamos a ver el pase de batalla mesa de desafíos uah cambiaron toda la estructura de registrar cofres skins desafíos desafíos de amaya, desafíos diarios sesión informativa de gritos uah hay tantas cosas que lo que quiero ver lo que quiero ver es el pase de batalla pase de batalla próximamente asignación diaria ok ay 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 ok ese es un baile de llamame lo que es una de pantalla una a la venta 5 pavos? no ok la mochila de yo voy con bananas este skin de arma para ver la música de manera que es la que vemos en el trailer ok ok ese pico se ve bien se ve bueno a ver 12 pavos que asco que están dando tantos pavos que están dando tantos pavos que estaban 100 ok que mala deca de dinero ok este es como de se parece a se parece a como se llama? a fis este es como un pase de batalla como de espías se ve bueno se ve bueno se ve bueno ok mas lo estoy pasando rápido porque realmente estoy viendo nada mas lo que es la banana 25 pavos un baile pac pac ahora esta bueno estoy viendo nada mas lo mas destacable estoy viendo lo mas destacable nada mas ok ese baile progresivo osea no progresivo te puedes ir caminando bien a ver esto ok como unos cunais 51 pavos esto que es una la delta cambiaron hasta la interfaz de la delta si se dan cuenta cuando sale algo se pone el ventilador esta genial el baile del gatito ah tenemos el gato normalisimo normalisimo ok esta mochila esta mochila esta mochila esta mochila con la espada se ve buena me recuerda asi como algo como celda esta no me sirve oh estas espadas están geniales amigos en el 1970 están genial hay mil pavos otra estela esta fea una laganta mas también esta feo también esta feo 76 pavos muy rara forma de la banana la banana mira que esta es como la niñita de celda como asi ok eso esta bueno eso esta bueno imagino que cambia no 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 esta es la lenta hay la clave esta fea y pasa por la siempre 6 pavos voy a arreglarme vamos a hacer paseo a lo mejor con los desafios te dan mas pavos quien sabe mas pavos otra mochila este ojo ok no vaya a ver un baile me gustó mucho y la skin de nivel 100 la skin de nivel 100 la verdad esta vez estuvo buena estuvo muy buena perfecto bueno amigos pues este es el pase de batalla esta es mi video reaccion de lo nuevo de fortnite lamento mi cara asi medio desvelada y todo pero son las 6 de la mañana me levanté a las 4 de la mañana a prender la play para que se descargue y se actualice todo porque si mas hace tardado el parche de actualizacion de esta temporada peso 8.133 gigas entonces si fue bastante y pues bueno ya hasta que se actualizó y todo me dormí un poquito ya me desperté ya estaba instalado y todo y pues bueno otra vez nos va sorprendiendo fortnite con algo nuevo me sorprendió muchísimo lo de deadpool la verdad se me hace algo algo genial que hayan metido a deadpool en el juego ya hacía falta una muy buena skin me imagino que la van a meter en la tienda en alguna en algún evento pero pues nada amigos recuerden suscribirse al canal dejarle un buen like activen la campanita para que lleguen todas las notificaciones de mis videos y si les gusta este tipo de contenido pues hay que apoyar el canal amigos muchas gracias por el apoyo ahorita actualmente somos 178 comodos en el canal muchas gracias de verdad estoy muy contento sigamos así y recuerden que hoy en la noche voy a estar haciendo un directo donde voy a estar regalando los dos pases de batalla a los dos ganadores muchas gracias amigos nos vemos al rato bye